¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que les estoy dando a los vídeos, gente. Continuamos por todo lo alto. ¡Vámonos! Sí, me ha tocado... Bueno, me ha tocado dos, creo. Me toca uno nuevo y me toca otro repetido. ¿Tú te puedes creer? ¡Y yo! ¡Qué sinvergüenza! ¡Gracias, Deus! ¡Buenas, Usher! ¡Buenas, Lore! ¡Buenas, Axel! ¡Vámonos! Me ha tocado... Unos cuantos, ¿sí? ¡Y... ¡Grande! ¡Buenos días, Wati! ¡Muchas mierda con las rams! Mucha mierda, correcto. Gracias, hombre. ¡Y yo, gente! Ya que Debu se ha puesto 500... 500 V, tío... ¡Meterle ahí, hombre! ¡Para que suba ahí el trenecito en todo lo alto, chavales! ¡Meterle ahí el trenecito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Y yo! ¡Y yo, y yo, y yo, y yo! ¡Cuidado, eh! ¡Muchas gracias, chavales! ¡Míralo! Muchas gracias, Ian Por el apoyo, tío Vale, antes voy a mirar Antes voy a mirar el... El de esto ¡Íralo! No vea, Deus Has cobrado hoy, ¿no? ¿Sin vergüenza? Gracias, tío Gracias por el apoyo, hombre Gracias por el apoyo, tío No vea, ¿eh? ¿Cómo ha cobrado el tío? Él es sin vergüenza, ¿eh? Vale 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 Voy a mirar el boss Perdón, me he hecho, ¿vale? Fue ayer, pero creo que te los mereces más que nadie ¡Ay! Que tampoco es para tanto, hombre ¡Deus! Ni te preocupes, tío Gracias, hombre De verdad Que... Como siempre digo Que está la cosa muy mala De... De trabajo De ganar dinero ¿Ha pasado tu propio récord? No Mi récord personal es 67, amigo 67 Es mi récord personal Eso es lo que estamos haciendo, tío Fíjate Y... Todavía no nos queda, ¿sabes? Todavía no nos queda, tío Vale Pues nada, se vale Vámonos Vamos a mitad Sí, sí, sí Nunca hay que rendirse Se vale Mantener el ritmo que llevamos hasta ahora Y ya está Que se nos puede complicar Alguna... Alguna... Alguna run Afortunadamente me va bien Ya no te interrumpo más Ay, a ver Me alegro, tío Pero tú sabes Si te va bien Me alegro, tío Pero tú sabes Cómo está la cosa, ¿no? Que... Que yo qué sé, tío Gracias, tío De verdad, ¿eh? Increíble, tío Ey Cuidado Cuidado, eh Gracias, se vale, tío Damn, what is that, bro? Hostia Hostia Uf Me ha asustado, eh Me ha asustado Cómo lo ha... Cómo lo ha movido de ahí, eh Vale, pues... Lo voy a tirar aquí La vela, vamos La vela es importante, tío La vela es importante, tío Vale Vamos a buscar la sala del tesoro, eh No está mal el comienzo, ¿vale? No está mal el comienzo, tío Pero ya sabéis lo que es esto, ¿no? Que esto a la mínima que no estés atento, tío Se va esto al carajo, ¿no? O una sala que se te puede complicar Que es muy difícil de... Reaccionar rápido De... ¿Cómo te digo? ¡Madre mía! Todo para el mejor streamer Se te quiere y has de saberlo Y yo, chavales, tío ¡Madre mía! Manu Muchísimas gracias, tío ¡Qué barbaridad, eh! ¿Qué habéis hecho, chavales? Te están saliendo salas raras Raras, no Pero sí que es verdad Y yo, Manu Gracias, tío Buenas, Shuni ¿Qué tal? Sí que es verdad que han salido salas Que es difícil de gestionar, ¿no? Difícil de... De que no te den, ¿no? ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura, tío! Buena Esto es muy buena, ¿eh? ¡Pisos grandes, eh! ¿Qué es esta humillación? ¡Dios! ¡Que va, me pique! ¡Que yo dejarse, eh! Dejarse Que me está... Me está dando hasta... Hasta... Hasta cosa, ¿eh? Y el tome, ¿qué tal? ¡Bienvenido! ¡Madre mía! Dejarse que está la cosa muy mala, chavales ¡Qué idiota! ¡Qué locura, man! Nada, nada Ganaste ¡199! ¡Mira! ¡2.200 y 2.199! ¡Qué sinvergüenza, eh! ¡Qué locura, guillo! Cuando le dais, le dais de verdad, ¿eh? Cuando le dais... Cuidado, ¿eh? Vale, venga Buena, Caxiuling, ¿qué tal? Vale, vamos por aquí Que lo encuentro bien A ver... Ya a ver... ¡Vamos a 40, sí, mi amigo! ¡Gio! No, gracias, chavales Lo estáis petando, ¿eh? Sinvergüenza Lo estáis petando Sinvergüenza Madre mía Nivel 4, guillo Hacía tiempo que no llegamos tan alto, ¿eh? Y... Que dice el guarila ¡Que dice el ginés! ¿Cómo están los tíos? Vale, nada Estoy aquí... Pues bien, tío Hoy he descansado guay He descansado guay, tío Aunque me acosté tarde La verdad Porque he estado vici... He estado viciadito, ¿sabes? Esa sala no me gusta nada, gente Pero antes voy a romper este ¿Vale? Vamos a... Voy a pillarlo Por las jeringas ¿Qué hay aquí, tío? ¡Bon día! ¿Qué tal? Por las jeringas ¿Qué hay aquí, tío? Mira, por lo menos Tenemos velocidad, ¿sabes? Buenas, mondomo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Chutia! No me lo esperaba, guillo Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? ¡Ay! Tío, ¿qué ha pasado? Tío, ¿qué ha pasado? Vale High Priestess Me viene muy bien para el boss Ahora, tío Al carajo Al carajo Al carajo Acá se ha dado agua Agüita, chavales Y hidratarse Qué bueno Pues, gente Hay una sala Que no me gusta mucho, tío Pero sí que es verdad Que quiero hacerme Que quiero hacerme aquí La sala, ¿eh? Quiero hacerme en las salas, tío Por el tema de... De re hijo Intentar generar monedas, tío ¿Vale? ¡Eh! Y ese movimiento Tío, tío Ese movimiento, ¿eh? De esta sala Vale La hemos llevado bien Mira Y me tepea pacto aquí Qué sinvergüenza, ¿eh? Buena, Joker ¿Qué tal? Me tepea pacto aquí El sinvergüenza, tío Magician, ¿vale? A ver, tío Vamos a hacer aquí Nada Nada Muchas gracias, chavales Muchísimas gracias Por el apoyo, gente Qué puta locura, tío Parece que os habéis puesto Hasta de acuerdo Hola, cojo Gracias por el follow Bienvenido, tío Madre mía He conseguido los emoticonos Del nivel 3 Encima No me ha dado Un nuevo emoticono, tío Tío, qué locura 4.499 vitazos Qué sinvergüenza, tío Qué sinvergüenza Soy, soy todo Qué locura Gracias, chavales De verdad Es increíble Vale, va Tío, parece que te va a coger Vale Sí, sí La calavera Parece que te va a coger Qué, tío Gracias, chavales Increíble Que estáis aquí Que aunque perdamos Tío Aquí estáis ¿No? Para llegar momentos Como este Que estamos Teniendo una buena rasilla Tío Pues mira Joder Es increíble Es increíble, ¿no? Me he pillado esto Vale Lo voy a romper así Vale Qué pena Qué pena Vámonos, chavales Sí, sí Y mira que Ha visto, chavales Cómo aguantamos Aunque tengamos Una mala Una mala racha, tío Tengamos una mala racha Y perdemos Pero aquí seguimos, ¿eh? Eres mejor guati Saludos, Jesús Saludos de España Hombre, es gente de México Cómo os quiero Cómo os quiero, guillo Vale Eso a lo mejor Lo quiero más tarde De débil Vale, espérate Sí, pero tú sabes Que cuando hay Morbo Sé que va a haber Más gente ¿Vale? Cuando hay morbo De que llegamos Una racha alta Y cuando perdemos Y empezamos De nuevo Y todo eso Aquí estáis Siempre los fieles ¿No? Lo que siempre Tenéis que estar aquí ¿No? Lo que estáis aquí Porque os gusta El cachondeo ¿No? Pero sí que es verdad Que el morbo ¿Vale? De que De tener una racha alta Es lo que tiene ¿No? Hablar con la verdad Ahí está Ahí está Es eso Que ya tenemos Una comunidad Ya formada Y espectacular Tío Porque es increíble Vale Voy a entrar aquí Ya No sé yo ¿Eh? No sé yo Tío Aunque los otros Son tías También ¿Vale? Me lo Me lo llevo Los otros Son tías También Los reales ¿Eh? O no ¿Eh? Y además Voy a utilizar Voy a utilizar Voy a utilizar El débil Y me llevo Esto Toma ¡Hostia! ¡Hostia! Joder Tío Justo ¿Eh? Justo que lo esquiva Por un lado Y me viene Por el otro Tío Justo me ha Justo me ha venido Por el lado Y me ha venido Por el otro Tío Metiendo emoción Dice Ocho Emoción Creo que lo metí yo Aquí Ocho Emoción Tío Vale Espérate Quiero entrar A la tienda Tío Antes de darle Moneda a ese Claro Cómo no Cómo no, chavales Está bien Está bien la cosa Está bien, ¿no? Claro A ver Si este puede pagar algo, tío Tenemos miedo, compañeros Pero para eso estamos Para afrontar los miedos, tío Para afrontar los miedos, compañeros Para afrontar bien los miedos, chavales Es que es muy bueno el pulmón de monstruo con homies, ¿sabes? ¿Cacción mal rutina de monstruo? 2 de diamantes. 2 de diamantes. Yo no puedo empezar así, eh. Yo no puedo empezar así, tío. Bueno, Dulce, ¿qué tal? ¿Monstruo? Sí, correcto. ¡No puedo empezar así! ¡No puedo empezar así! ¡No puedo empezar! Mira, ¿qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esa sala es criminal, eh! ¡A Mewtwo X! ¡Ya tengo el mazo completo! ¡Grande! ¡Grande, chavales! ¡Por favor, tío! Aprovechando que salió en Grydier Por ejemplo, si sale uno en la tienda Hay posibilidad que salga el otro Grydier en la secreta Y si es así, ¿qué posibilidad hay que me des un beso? Guapo menor que tres ¿Has salido? Eh, no, eh... ¿Cómo te digo? A ver, espérate Es que estoy pendiente, chavales No estoy muy atento, tío Perdonad, eh Que eso, si sale un Grydier en una... En una secreta No te va a salir la tienda en el mismo piso ¡Buenos días, chavales! ¡K bea,irad! En un jugador ¡Piee, quien busca la tienda en el último app! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡Buenos días, chavales! ¡Suscríbete! Dios... Espérate... No, no. Me voy a llevar esto por si acaso, tío. de la perdida... ... no, no, no. Y, por ejemplo... ¿Qué ha sido la plaquilla? ... no me esperaba nada. ¿Qué hay algún y bueno es todo eso? Se ha acompañado, ¿eh? Se sigue de la desmantelona. Si, lo trae que yo pueda ser bueno. ¿Cómo estamos? De los nervios. De los nervios estamos. De los nervios estamos. Muchos gustos iba a hacer ahora porque en unos minutos puedo abrir un sobre y lo quiero enseñar. Pero no sé si me fío porque he abierto ahí el 5 y la 5 de 4 me ha salido mierda. Entonces no sé si eso es verdad o no. ¿Sabes? No sé si me lo llevo. No sé si me lo llevo. Tenemos un hit más. Creo que rango me va a hacer falta. Me ha dado otro poquito de suerte. Entramos aquí ya por cojones. ¿Vale? Tenemos otra vida extra. ¿Vale? Otra vida extra. Y me voy a llevar el missing poste y la vida extra. Tenemos dos vidas extra, tío. ¿Vale? 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 Vale. Yajuda. Buenas. Vamos a ver. Empieza a creer. Empieza a creer, tío. Y que he puesto en el título? Ju. Yep. ¿Qué he puesto en el título, tío? ¡Gracias! Esperamos Me es indiferente Me es indiferente, chaval Aquí se está bien ahora, tío Aquí se está bien ahora Yo ayer, yo no sé dormir destapado, tío Grande, Hilato No se me scene el rango En scripts de la alusión Bien, no se me cae Yo llego Aca%%%%%%' Por no PODAT ¿Fuera? Yo lo siento, pero yo me tengo que llevar la mierda esa para que me den holis, tío. ¿En qué momento te quitaron las holis en una sala de desafío? Que lo tenía controlado, pero me hizo un ataque que era casi imposible de esquivar, tío. Era prácticamente casi imposible de esquivar, tío. Hostia, eso es bueno, eh. Nos ha nerfeado, sí, tío. Pero aquí estamos, aguantando el nerfeo. Esto es Spoon. Vale, espérate. ¡Ah, mira, chavales! Mira, gente. Vamos a hacer una prueba ahora, ¿vale? Puedo abrir un sobre ahora. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si es verdad. El tema de que gires el sobre y si la esquina está doblada, se supone que te da algo fuerte, ¿no? Esa es la teoría. Vamos a mirar. Abrir. Vale, mira. Vale. Vamos a empezar. Mira, ves que la esquina está recta, ¿no? Vamos... Espérate, que esto... Espérate, que esto es difícil. A ver, espérate. Voy a ver... Es fácil identificar. Todo el pursuing. Ahora tienes que aparecer la esquina, ¿no? No es necesario para Congrats. Os probamos... No tenemos apobas... No me vamos avesar. No hay falta que la esquina. Una tenida que hará. Bueno, pues nada, chavales, abro esta misma, a ver que sale El lopo, Mook, Wither, Ratata Toma, Dragonite, míralo Primera vez que me sale Míralo Dragonite Mira Está guapo, ¿eh? El Dragonite es bonito, ¿eh? Hombre, no puedes tener tanta suerte después de... Después de abrir tanta mierda que abrir 10 sobres y los 10 sobres no me han salido nada, tío Andar, carajo Vale Vámonos Tenemos Spoon Vale, vamos a darle este El Mook lo tengo en un mazo He hecho un mazo de Misty Con dos Articuno, ¿vale? Tengo un Articuno X y un Articuno normal Y algún que otro Pokémon de agua así fuerte El Kinglet también es fuerte ¿Vale? Tengo otro mazo de Within Y quiero hacer un mazo de... De Gardeboy y Mewtwo Que ese son fuerte también Y otro de Dragonite Que son mazos buenos ¿Tiene la full invertida? No Me sale el string y lo primero que sale es Wattie presumiendo de su Dragonite Sí, lo he... Acabo de abrir un sobre Los sobres de estos que se puede abrir cada 12 horas Me ha salido un Dragonite Me he llevado el de full, chavales Por el tema de... Por el tema de que... Si sale una sala complicada Pues... Sí, lo tengo Lo tengo el Premium Tengo... Tengo el Premium Conforme me he... Conforme me he suscrito He metido el Paypal He quitado el Paypal ya Y... Y me he quitado de la... Suscripción Porque no merece la pena esa suscripción, ¿eh? No merece nada la pena esa suscripción, tío Por tener... Un sobre más Para mí no merece la pena la verdad Yo... Como os digo, chavales Si el día de mañana Eh... Se puede hacer algo A lo mejor meto algo de dinero en el... En el juego Si hay un evento especial O lo que sea, ¿vale? Meto yo dinero en el juego Y abro sobre... En streaming ¿Vale? Ya lo preparo Que se vea en pantalla Hago una escena especializada para eso Y... A... Abrir sobre Es una vida extra, ¿correcto? Es una vida extra, amigo Yo quiero ver si este me paga, tío Vale ¿Petro, chavales? ¿El Petro? Sí, sí Eh... Se pueden compartir tu... Teléfono, tío Es por lo que yo me he enterado Yo es que no lo sabía No se ve yo nada... Nada de eso, tío Y... Y ya cuando me dé la pica Y os digo, chavales Al final del directo de hoy Vamos a abrir sobre No sé qué Espérate Vamos a mirarse aquí Nada ¡Qué cabrón! Desaparece Y sale el ítem del... El llaves ¡Qué cabrón, tío! Vale, espérate Me he equivocado de sitio Pues a mí lo que me queda es completar las misiones, batallas principales Y yo no tengo manera de conseguir tickets de tienda En... En batallas contra otra... Otra gente Cuando tú le das la gracia te dan una ¿Sabes? Y dándole a me gusta A los... A las... A las galerías de tu... De tu amigo Le dan también uno Entonces yo Siempre que me acuerdo Por ejemplo, esta mañana Yo le he dado a me gusta A muchos, ¿vale? Que os habrán llegado Os habrán... Os habrán llegado Fíjate, Evil Que yo seguramente Te he dado ahí un me gustilla Y tiene que recibir un cupón De eso, tío Grande En te danme gracia, tío Lo de Blasphemus Lo compraría solo por los jajas De ver qué tan difícil sería jugarlo en cel... ¡En celular! Sí Además, si jugando con la pantalla cacti Es súper, súper difícil, tío Con la pantalla cacti Es súper difícil, tío Fíjate Si en mando incluso... Es algo complicado Mira, yo incluso Me pillé Blasphemus 2 En Play Porque ya me lo pasé En Steam Y me lo pillé en Play Porque estaba... A mitad de precio Estaba a mitad de precio, tío Tío, chavales ¿Qué pasa con las holies, tío? Y... ¡Vamos! Menor que 4 Gracias, tío Gracias, chavales Por el apoyo, tío Increíble Las... Pedazos conmigo Tío Mira, y me sale esto aquí El trinque ese Que no sirve, tío ¡No! Yo digo, hostia Que puede salir... Los mierdas de esto, tío ¿Esto qué? Cool health Digo, a ver si me da un... Ahí está Dándole visibilidad A desarrollar En mi ciudad La verdad Me ha asustado Me ha asustado Dios, chavales ¿Qué pasa, tío? ¿Me lo hacemos un celular? No En Play Vale De full Me llevo el de full Porque realmente Vamos muy, muy bien, tío Tainter lo tiene poco de bloqueo Tiene... 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 Tiene de bloqueo Pero de ítems poco, tío De ítems poco, chavales Yo he disparado Justo ahí O sea, vale Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Estuvo cerquísima, tío Porque estamos intentando Hacer un récord De rachas Contra Interlost Vamos, Ofi Solo harto Fuera No quiero verlos cerca Esta es de losis Aunque no lleváramos La vida No nos han tocado Si hubiéramos ido Sin Hall Y sin vida No hubiéramos muerto De todas formas Pero sí que mantenía La tensión ahí Pero bueno Hemos remado, chavales Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis... ¡Túúúú!